hola muy buenas soy talos bienvenidos al canal y bienvenidos maratolde al señor sanillos la guerra del norte y a la tierra media bueno continuamos justamente donde trabajamos hace un ratito y vamos a continuar ahora ya en este nuevo vídeo otra patrulla de orcos más adelante estudiar el terreno algo va mal mira ahí hay una puerta y por esa puerta tendremos que entrar pero antes tenemos que acabar con los enemigos con la patrulla que estamos viendo ahí delante a ver si le puedo dar perfecto uno menos perfecto ah vamos ahí estamos casa también menú ay que buena esa no 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 quería hacer eso no hay oh no no No, obviamente. Me la he quitado de las manos, en serio. Vale. Perfecto. Vamos para arriba. Se acabó. Ah, qué pena. Pero aquí no puedo darle. Se lo tendrán que cargar ellos porque... Yo no tengo más flechas. Y a no ser que me den por aquí... No... No corré. No es posible. A ver, se lo han cargado. Sí, se lo han cargado. Vale, pues... Vamos a entrar a la montaña. Esto ya es, digamos, dentro del monte Gundabad. Y sí, vamos a continuar con Farin, ya que estamos... No, no. No, no. Por favor. ¿Alguien ha estado aquí antes? Ha habido un combate. Los cuerpos... Son enanos. Este aún está vivo. Muy bien. Acabad de una vez... ¡Ascoria! Coria. Vosotros no sois orcos. Os ayudaremos. Andriel, ayúdale. Usa tus artes. No, no. Guárdalo. Las flechas estaban envenenadas. No hay esperanza. Pero puedes ayudar a mis amigos. ¿Y dónde están tus amigos? ¿Dónde están tus amigos? Se fueron. No sé dónde. Tenéis que encontrarles. Necesitan ayuda. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué intentas hacer? Buscamos un arma. La necesitamos para detener a los orcos. Buscamos a un hombre llamado Agandaur. ¿Está aquí? Agandaur. Está. 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 Nordinbat. Está. Muy tarde. Está muerto. Pero puede haber más como él en esta fortaleza. Sí. Y buscan una especie de arma. Vamos. Tenemos que encontrarles. Me duele dejar en manos muertos a esos orcos. Pero no tenemos elección. Es que claro. Es que tenía dos flechas. Cada una en un costado. Y así es muy difícil. Así pierde mucha sangre y al final... Acaba muriendo. Vale. Pues vamos para abajo. Al corazón de la montaña. Vais a ver que... Esta parte es realmente... Complicada, eh. No tengo más munición. Mierda. Sí, la verdad es que... Todo esto ya es construcción... De los orcos, eh. Mira. Una beta de oro. Tal vez te imagino que... Lo acabaré vendiendo. Una beta de oro. Vamos a encontrar bastantes y más en... En una mina. Claro. Un enano viene a por ti. Vamos. ¡Batea! ¡Batea! Qué pena no poder coger las plantas. En serio. Pero bueno. No tengo mucha munición de flechas. Tío. No sé si es el arco. Tontería. Vamos. Tontería, pero muy útil. Eso no es lo útil. Qué hermosa su vida ahí, tío. No me flechas. No me flechas. No tengo poder. No tengo que esperar. Abajo a las tinieblas. Aún no. No. No te pongas en evasión. No te pongas en evasión. No. ¡Vale, estamos! ¡Deprisa antes de que la muerte se vaya! ¡Vale, uff! Claro, es que solo tiene durabilidad 40. Puede que me hubiera sido tan buena idea. No me fijé en el vídeo anterior que tenía tan poca durabilidad. Pues nada, vamos a ponernos este. Aquí, nada. A ver, esta espada no me mola. Me gusta mucho más esta. Y a ver... Este es mucho mejor del conjunto Llama Viva. Vale. ¡Vamos para allá! Vamos a revivirla. Me ha traído. Ahí estamos. Si digo sin tener flechas aquí. Vale. Aquí hay un cofrecito. 1.212. En serio, deberían haberte dejado... ¡Oh! Eso, justamente. Tirarlos por la borda, tío. Como mola. Como mola. Nos cierran el paso. Nos cierran el paso. ¿Qué van a cerrarse el paso? Ah, bueno. Ahora sí. Vale. Primero, arqueros. Tienes un horario. Tienes un horario polar. ¡Necesito más tiempo! ¡Tengo que esperar! ¡Todavía no puedo hacerlo! Como veis, se suben muy rápido de niveles. ¡Gardos! ¡Necesito más tiempo! ¡Todavía no puedo hacerlo! ¡Aquí, amigos! ¡Venid a la luz en ahora! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Excelente! ¡Uf! Esto sí que ha sido mucho más intenso, de verdad. ¡Peto de renegado! ¡Muñequero de bandido! ¡Gran pluma! ¡No sé qué hace aquí! ¡Y me leo a 119! ¡Vale, a ver! ¡Estreza a 20! ¡Recencia a 25! ¡Convedoras son 28! ¡Y fuerza a 26! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo estoy haciendo! ¡Claramente nada de caso a... 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 a la voluntad. ¡Vale! ¡Y vamos a ver! ¡Ah, esto es mucho peor! ¡Claro! ¡Una pena! O... a ver... Porque... es posible... conjunto... a ver... ¿Cuál era? Este, no. llama viva, entonces tengo dos. Ahí tenéis que llevo al peto... El peto y los pand... La greba, vamos. Las grebas. Vale. No está mal. Robo oportunidades de salud 2%. Bueno. De acuerdo. Mira, esto es Mithrel. Esto de aquí es Mithrel. No es oro todo lo que reluce. Pero esto sí. Vale. Creo que no hay un límite de pepita de oro que podemos coger. Así que... De acuerdo. Nada para aquí. Anda, mira. Ahí ya me has hecho algo de daño al troll. Vamos a comer con... Estos... Mira. Ahora. 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 No tengo flech Uy, que me mata Que me mata Que no tiene flechas Es que no tengo Vale, lo conseguimos Vale, cremas de renegado A ver, un momentito 105-35 Las botas también, vale, perfecto Ya tenemos 3 Estamos ahí de voluntad, mira Hemos hecho bien en ponerlo Y tiene 140 de durabilidad, así que Genial Vale, hay que romper esta palanca Vamos, no te caigas Vale Madre mía Se ha caído de verdad Se cae todo abajo Hay que subir Aquí no hay nada Vale Oh Me cúderas Sí, ya nos han visto Y nos han detectado Eso sí Eso sí que Un coprecito El martillo de guarda No es que sea muy efectivo Madre mía Madre mía El ruido que hace aquí A ver si es verdad Si no Quedáis ahí Tirando Flechas Ahí estamos Ahí estamos Vale Vale ¿Alguno más? Yo diría Que queda alguno Pero no sé dónde Ah, mira Vale, hay que bajar por aquí Obviamente Ah, y estos son O este es El que escuchaba yo Arriba Vale Otro cofre Una ballesta Un rollo de mago Perfecto Dardos Y mira Otro secreto Clava de Eocir Eocir O algo así A ver Puede que sea mejor No lo creo Pero A ver Estas dos Esta sí que es mucho mejor Las habilidades del arma Causan atontamiento 100% 100% real No fake ¿Eh? Martillo de guarda Bueno No está tan mal Está claro Esta es una pasada Martillo Como los que Usan los O los high Una clava Que se le llama aquí Pues la vamos a llevar A ver qué tal Porque este Estos martillos A los que llevan Los enemigos A los que Nos estamos enfrentando Ahora Mira Un punto de venta Y de compra Perfecto Comprar A ver Espada de guerra Norteña De dos manos Pico Espada Larga millada De bandido Voy a comprar esta espada Venga va Ahora que tengo Bastante Bastante dinero Ahí está No No Estoy buscando Por si hubiese Algo del mismo Conjunto Para poder Incrementar Las bonificaciones Pero ya veis Que no Ya veis Que no hay Vale Pociones Ya tengo 27 De salud Y 12 De poder Vale También dice De acuerdo Esto si que lo voy a vender Esto de momento Lo voy a dejar Porque De momento No ocupa Además el espacio Van cuatro huecos Pero bueno De momento Las mantengo Ya más adelante Y Comprar Es que No hay más Para comprar Hay poca cosa La verdad A ver Esta espada En verdad Era para Era van Y esto Si que lo No Alguna Cosilla Bueno De momento Lo voy a dejar Así 80 De daño Crítico Y tiene una ranura Esto es interesante Puede hacer bastante daño De hecho 318 391 Y aquí 319 392 Le pongo esta Junto con Daño Por hielo Por ejemplo Pues interesante No me dejas En serio Porque no me deja Vale No se puede poner Justamente aquí En la ballesta Es decir Que nunca van a hacer Planeo por hielo Vale Otra vez Punto De no retorno Pero bueno Estamos listos Continuamos No es oro Todo lo que reluce Es posible A ver Wow Que buena Van a aparecer Más Y van a subir Seguramente Ahí están Pero bueno Que No sonaba mal Los hemos cargado Un montón Pero si Mira los que hay Debería aparecer Por ahí Un troll Dentro de poco A ver Este martillo Mola Hace mucho Daño Wow Más Pero bien No es posible No es posible Me gustaría Poder hacer Una extracción Así Aquí Esas A las que En sus majes Se suben Al troll Pero me parece que De momento No se ve caso Perfecto 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 Allí Allí ¿Dónde? Ahí Ahí Pero ¿Cómo lo han hecho? ¿Es Esos martillos Son aún más grandes Ni clava De E O C O algo así Es en miniatura Comparado con Con Estos martillos Atontamientos Atontamientos Oh Muy bueno Perfecto Ahí Por la espalda Ay Qué buena Bueno Pues ya está Uf Vale Aquí no se puede bajar De acuerdo Pues Vamos a seguir un poco más Va Llevamos media horita Claro que vamos a Contrar un poco más Ya estamos cerca del final del capítulo Aún falta un poco De forma No queda nada No queda nada No queda Soy en tu ayuda Vamos a notar lo de Asuntamiento Uf Que me matan Que me matan Guau Qué fácil Rara mata grande Y da más Y nada Se cae Para abajo Ahí estamos Se ha caído algo Y no sé Ah Vale Monedas De acuerdo Martillo largo Gran pluma Ya tenemos dos Y más monedas Vale Más enemigos Parece que no De momento Más enanos caídos Más enanos caídos No lo sabremos Si nos quedamos Estamos Realmente cerca Pues mira Como sé que el siguiente capítulo Va a ser largo Es en el siguiente vídeo Lo voy a dejar Por aquí Y ya en el siguiente Continuamos Porque Si no Se va a hacer Bastante largo Se puede llegar A incluso Una hora O por ahí Porque es Bastante largo Así que Como ya Dice La misma duración Más o menos Para que tampoco Se hagan pesados Sobre todo Son muy intensos Estos vídeos En este juego Así que Lo dicho Espero que Os haya gustado Si es así Y si lo habéis disfrutado Like, suscríbete Comenta y comparte Ativa la campanita Y nada más Pues solamente En un nuevo vídeo De los anillos Del señor Dos anillos La cara del norte Y de las otras series activas Un saludito Y hasta la próxima ¡Suscríbete!